Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nade Ávila y los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy miércoles 6 de julio. El acontecer local, con información de Perla Martínez, el próximo 15, 16 y 17 de julio se va a celebrar en Nuevo Laredo la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación que organiza el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, a efecto de que un mayor número de personas de 15 años o más inicien o continúen sus estudios y puedan obtener sus certificados de primaria y secundaria. Tania Blanco, coordinadora de LITEA, señaló que el objetivo es atender a la mayor parte de la población que se encuentre en rezago educativo. Explicó que durante esos tres días las personas que se inscriban podrán hacer sus exámenes de manera inmediata e incluso podrán obtener sus certificados de primaria y secundaria en caso de aprobar todas las materias. Indicó que el personal de LITEA se encuentra listo para atender a todas aquellas personas interesadas en su superación, quienes podrán obtener información en el 712-7772 o bien en Reynosa 4305 en la Colonia Campestre. Explicó que los interesados en iniciar o continuar sus estudios solo tendrán que presentarse en las sedes con una copia del acta de nacimiento y una copia del CURP, así como con dos fotografías tamaño infantil. En el caso de quienes desean continuar sus estudios de primaria, requerirán presentar el original y una copia de las boletas de grados completos, mientras que para los que desean seguir la secundaria necesitarán original y una copia del certificado de primaria. Continuando ahora con la información de Víctor Quintero, la Asociación Conviviendo en Coordinación con el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual aplicarán 100 pruebas rápidas y gratis para detectar el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida este miércoles en la Plaza Hidalgo, en el centro de la ciudad. Jorge Alberto Trejo Picasso, presidente del grupo, invita a la población en general para realizarse este tipo de estudios que son gratuitos y confidenciales. Aseguró que en 10 minutos, a partir de la toma de la muestra, tendrán la respuesta. Dirigiendo el programa, todas las personas que tengan la inquietud o duda de contar con VIH. Esto con el firme objetivo de detener la proliferación de este mal que durante el 2010 cobró 15 víctimas y en el presente año 5. Todos ellos en la estancia del grupo se lleva a cabo esta oferta gratis de pruebas rápidas. A nosotros nos interesa conocer su opinión, así que los invito a que nos llamen a la línea líder. El número es el 711-2222 y también nos puede contactar en las redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Ahí estaremos esperando todos sus comentarios y sugerencias. Siguiendo ahora con la información de Ricardo Flores, comenzó el inventario de todos los predios y terrenos municipales con la finalidad de establecer el número total de características y avalúos de tal manera que aquellos que han sido donados a instituciones públicas como privadas sean escriturados y se les brinde la certidumbre jurídica que no obtienen con la sola copia del acto del Cabildo. El presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del Cabildo, Raúl Posadas Madariaga, dio a conocer que esto permitirá al gobierno municipal conocer con exactitud con qué activos fijos cuentan. Sostuvo que esta labor se lleva a cabo en todas las dependencias municipales desde finales del mes pasado. Agregó que la regularización de estos predios beneficiará directamente tanto a las autoridades municipales como a aquellos que reciban una donación. En conclusión, Posadas Madariaga declaró que en esta actualización de los predios y terrenos participa conjuntamente la Dirección de Patrimonio, Planeación y Desarrollo Urbano y la Secretaría del Ayuntamiento. Continuando ahora con información de Daniel Sandoval, el presidente municipal Benjamín Galván Gómez y su esposa Marta Alicia Aldapa de Galván, presidenta del Sistema DIF, inauguraron ayer martes el módulo de obesidad y sobrepeso con el programa de prevención de la obesidad infantil. El módulo, el cual está ubicado en la calle Perú y justo sierra en la colonia Viveros, será atendido por el doctor César Mendoza de León, quien será el responsable del programa prevención de la obesidad infantil. El alcalde manifestó que toda aquella persona que quiera hacer ejercicio puede optar por realizarlo en las albercas públicas municipales, especialmente en la Camecuaro, la cual en pocos días pondrá en servicio un tobogán doble. La entrada será gratuita por toda una semana. De igual manera, agregó que el programa de prevención sobre la obesidad infantil es muy importante porque la prevención de la obesidad no solamente es para que los niños y jóvenes estén mejor, sino también para que la cultura y el buen hábito permita gastar menos en la familia y tener mayor energía. Pasando a las noticias del acontecer estatal, el gobernador Egidio Torracantú puso en marcha un taller organizado por Contraloría Gubernamental y estuvo acompañado de su titular Gilda Cavazos, Alfredo González Fernández, secretario de Finanzas, así como por Jorge Abre Guadame, secretario de Administración, manifestando que la transparencia debe ser tal que se note y que es necesario trabajar para que la ciudadanía tenga confianza en los procesos de gobierno. El taller se denomina Fortalecimiento de Habilidades y Capacidades a los titulares de los órganos de control interno y directores administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Entre sus objetivos destacan el poder fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas apegado al marco normativo, así como las habilidades y capacidades de los responsables de administrar y vigilar los recursos públicos en las dependencias, dar a conocer las leyes y normas aplicables que son de aplicación en el desempeño de las funciones que realizan y hacer del conocimiento a los servidores públicos del marco de actuación al que están sujetos. La Contralora señaló que el taller se desarrollará hasta el 8 de julio en el Centro de Excelencia de la UAT y que en la construcción de un Estado fuerte para todos es necesario que los responsables de administrar, revisar y fiscalizar el gasto para que estén permanentemente capacitados y haciendo equipo con los titulares de las dependencias para conducirse con una gran vocación de servicio. En otras noticias, con información de Armando Castillo, el secretario de Educación Deodoro Guerra Rodríguez reconoció que en el sistema educativo de Tamaulipas existe personal que sin el tener el perfil docente ejercen como maestros y están cobrando un salario por un trabajo que no es dentro de esta secretaría. El funcionario estatal estableció al ser consultado en el Palacio de Gobierno sobre el problema que generan los llamados adiadores a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, de la cual él es el responsable. Mencionó que hay otro personal que a lo mejor no está en el centro de trabajo, es decir, asignado a tareas dentro de la supervisión escolar o en los centros regionales de desarrollo educativo o en alguna otra área de la propia secretaría, pero que está desempeñando también alguna tarea, es decir, está cumpliendo y no es comisionado, sino que está asignado a una tarea diferente de la docente, pero con una asignación específica. Al ser consultado sobre los útiles escolares, dijo que la lista de los mismos será entregada junto a las boletas correspondientes a los niños según el grado al que ingresarán, destacando que la idea principal de todo es que cuando regresen a clases reciban conjuntamente sus útiles escolares junto con sus libros de texto. En más información de Armando Castillo, en coordinación con el Ejecutivo Estatal, el Congreso Local de Ciudad Victoria se encuentra revisando las alternativas que pueden implementarse el próximo año al entrar en vigencia la cancelación del cobro del impuesto por tenencia vehicular, señaló Guadalupe Flores Valdés, presidente de la Junta de Gobierno en el Poder Legislativo Local. Comentó que se buscará no dañar la economía de los que menos tienen y que también conservar los recursos con los cuales se apoyan los programas sociales que van encaminados a beneficiar a la población de escasos recursos. Aclaró que los diputados no incrementan los impuestos, pero sí revisan y aprueban lo que en su momento creen que es lo mejor para la ciudadanía. Por otra parte, la también coordinadora de la fracción PRI-ISTE en el Congreso del Estado comentó que los diputados locales no se han desentendido de su responsabilidad con sus representados, ya que en este periodo de receso se encuentran recorriendo sus distritos, especialmente los del sur, en donde recientemente hubo afectaciones por Arlen, asegurando que se ha solicitado una declaratoria de desastre para seis municipios y que están en espera de que el gobierno federal así lo reconozca para buscar con el apoyo de los legisladores para que los recursos lleguen a tiempo a los lugares en donde se requieren. En el acontecer nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa destacó que la cobertura en el nivel superior de educación ha pasado de 24 a 31 por ciento durante su administración, con lo que se rebasa la meta sexenal prevista de 30 por ciento para el 2012. El mandatario subrayó que su gobierno ha invertido de forma considerable en los niveles medio y superior y recordó que en la década de los noventas la cobertura universitaria era del 14 o 15 por ciento, ante lo cual se han construido 91 universidades en el país. En otro tipo de información, el coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, reconoció que su partido analiza la posibilidad de adelantar la elección de su candidato presidencial para el 2012, como lo planteó el legislador Santiago Krill. El legislador federal indicó que seguramente en las próximas semanas se tendrá ya una propuesta de fechas de calendario electoral. González Morfín agregó que los resultados de los comicios del pasado domingo en Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Nayarit, en ningún momento pusieron en riesgo liderazgo de Gustavo Madero como presidente del PAN. Aunque mencionó, es importante que se le den muestras de respaldo y que se vea hacia el futuro, porque ahora lo más importante es lograr el mejor candidato para la elección presidencial del próximo año. En la información internacional, el Departamento de Estado agradeció al Gobierno de México, en especial a la Secretaría de Marina, por sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de una embarcación turística que naufragó el fin de semana cerca de Isla Salvatierra. La embarcación Eric, que zarpó el sábado pasado del puerto de San Felipe con 44 personas, algunas estadounidenses, naufragó en una zona conocida como las Cinco Islas, conforme continúan los labores de búsqueda por la Marina Mexicana y los guardacostas estadounidenses. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, señaló que 19 pasajeros estadounidenses han sido rescatados, otros nueve están desaparecidos y uno fue confirmado muerto. También señaló que los estadounidenses sobrevivientes están siendo interrogados por autoridades consulares de Estados Unidos en Tijuana para conocer sobre las posibles causas del accidente. Para continuar, vamos con Damián Aviña para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damián. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Estamos a 6 de julio y comenzamos con la información meteorológica para ambos laredos. Para hoy presentamos una mínima de 25 grados centígrados, 77 en la escala Fahrenheit. Los valores máximos para el día de hoy se esperan de 41 grados en las grados centígrados y 105 en la escala Fahrenheit. Se espera un cielo mayormente soleado durante gran parte del día. Por la noche esperamos un cielo parcialmente nublado. Esto es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Damián, por tu información. Ahora vamos con Diego Reyes para conocer la información del día de hoy en la sección deportiva. Diego, ¿qué nos tienes para hoy? Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que hoy a las 4 de la tarde se realizará una conferencia de prensa ante los medios de comunicación previa al encuentro amistoso entre el club de fútbol Atlante FC y Laredo Heat Soccer, donde estarán presentes ambos cuerpos técnicos y jugadores de ambos equipos, donde se informará el encuentro que se realizará mañana en punto de las 8 de la noche en las instalaciones de Tamiú entre estas ambas escuadras del equipo Laredo Heat y el club Atlante. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo, Nadia Ávila. Muchas gracias, Diego. Antes de despedirme, le recuerdo que hoy en punto de las 3 de la tarde no se pierda el programa Meta con la conducción de Justino Silva, quien tendrá como invitado a Eduardo Rosario Muñoz. Él es director de la Academia de Fútbol del Atlas, así que estará bastante interesante y se causará un poco de controversia, así que no se lo pierda. A las 5 de la tarde el programa líder es con Marco Martínez, quien estará como invitado a Alberto de León Jasso, él es analista técnico financiero y vicepresidente de Coparmex. Nuestros programas del día de mañana estarán bastante interesantes, no se los pierda a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV o bien en nuestra página de internet www.líderinformativo.com. Yo soy Nadia Ávila, espero que tengan un excelente día, los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!